Y en esto soy, irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Es una película de Eliseo Zubiela, con la dirección fotográfica de Hugo Collage. La historia gira en torno a Oliverio, un poeta que busca a la que vuela. Y la encuentra en una prostituta llamada Ana. También está la muerte, representada como una mujer vestida de negro, que quiere llevar al poeta. Pero no puede hacerlo mientras él recuerda esta búsqueda, de la que vuela. Un reto en la película, es que además de la poesía hecha a imagen, como Papel Mojado de Mario Benedetti, o Interlunios de Oliverio Girondo, es la poesía textual. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo. Es una película poética, que nos remitirá a El Espejo, de Tarkovsky, pero muy al estilo de su director. Eliseo dice, el sentido del cine, es un lenguaje esencialmente poético, que su mayor interés, en el momento de filmar, es la creación de atmósferas, de imágenes icónicas, y que su mayor inspiración, viene de la pintura, en especial de cuadros de Cristóbal Torán, con respecto a las luces y colores. Estas son las referencias de Magritte, con el cuadro La Escalera en Fuego. Collage dice, me gusta trabajar con directores, que tienen un mundo propio, si un director de fotografía, atraviesa este universo, los dos, el director y el fotógrafo, están en el mismo vehículo. Javier Sedano nos dice, Collage nos recrea espacios naturales e interiores claustrofóbicos, que se desvanecen ante nuestros ojos como el humo de un cigarrillo. Yo te ofrezco mi última confianza. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. No puede haber dudas, Cristo conoció el amor corporal. Mario Benedetti dice, la metáfora visual es ya un estilo de Eliseo desde sus primeras películas. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen huevos, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un recuerdo.